Fue una iniciativa entre FADA, la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Estudiantes Económicas por tratar de traer algunas herramientas a los graduados y a los estudiantes avanzados de una actividad que es muy importante en la región y probablemente es la principal salida laboral de gran parte de los graduados de la universidad, no solo de agronomía, sino del resto de las carreras también. ¿Y cuál es la situación, cuál es el desarrollo de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que es el centro del país y está muy dedicado en esta temática? La provincia de Córdoba es la segunda productora de prácticamente todos los productos agropecuarios. En algunos le gana un poco, sale un poco a Buenos Aires, pero después de eso Córdoba prácticamente lidera en prácticamente todos los productos agropecuarios. La zona de Río Cuarto y el sur de Córdoba es muy agrícola, también con algún componente ganadero y también Córdoba con un fuerte desarrollo de bioenergías. Córdoba provee cerca del 2% de las naftas del país a través del biotanol, por ejemplo. ¿Se ven beneficiados o perjudicados los agronegocios con respecto a las políticas económicas que lleva adelante el gobierno? Bueno, ahí es uno de los temas que vamos a analizar. Por ahí las primeras políticas en torno de la eliminación de derechos de exportación y ese tipo de cosas ayudaron mucho al sector agrícola, al sector pecuario, lechero, para tratar de poder impulsar la producción y las exportaciones. Algunas de las últimas medidas van un poco en contra de eso, pero también después de un salto cambiario que ayuda a amortiguar el efecto negativo de eso. Después, lo que vamos a analizar justamente hoy es cómo impacta la devaluación en cada uno de los sectores, a algunos que los beneficia un poco más y a otros que los perjudica un poco más, de acuerdo a si los sectores productivos se dedican más al comercio interior, al mercado interno o al mercado externo. Entonces, ahí es clave las cadenas que exportan en el país para determinar si este tipo de situaciones macroeconómicas colaboran o no.